¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perra la negra! ¡Perra la negra! ¡No manches! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 A la señora preciosa, hermosa. Pues está abajo, baboso, no la vas a ver. ¿Está abajo? Sí, está abajo. Yo que saude. Mira, deja preguntarle su nombre porque... Hermosa, estoy buscándola. Perdón, no le pregunté su nombre. Nicol. No se lo pregunté. ¿Y todavía acá? Nicol ni lechuga. Nicol. Oye, picolín, ¿sabes lo que pasó ayer aquí? Llévala a Telcel. ¿Por qué la llevo a Telcel? Para que le den de alta. ¿Sí sabes lo que pasó ayer aquí? Espérate, otra me dice... Perdón, ya, disculpe, disculpe. Es puro cotorio, ¿se enojó? Es chilejana. Nada más tengo que yo no la voy a ir a pisar, ¿eh? ¿Te imaginas tener una novia así del tamaño de la señora? ¿Me conviene? ¿Por qué? Me habla de chile. Pero cuando se enoje va a perecer perro chihuahua, ¿no? Es que te dicen... ¿Por qué? No, se va a acabar de ir a la casa. Ajá. Yo con la puerta y sale... Aquí busca, le digo... ¡Ay, de la madre! Me habla el perro. Qué bonito. ¿Qué pasó, carnal? Ah, o sea que cualquiera lo puede agandallar. ¡Ajúrda! ¡Ah, no manches! Espérate, 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 carnal, espérate. Tranquilo. Esta Coca-Cola es para los payasos. ¿Yo qué soy? ¿Payaso? Ahí está. ¡Ah, está chida! ¿Para quiénes? Para el payaso. ¿Para los payasos? ¿Yo qué soy? ¿Payaso? Ahí está. ¡Ay, justo en mi diabetes! ¿Para quién no la dieron? Para el payaso. Para el payaso. ¿Y yo qué soy? ¿Payaso? ¡Ay, sí! Nadie sabe para quién trabajas. Era yo hablando con... ¡No, no! Sí, estoy bien. ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Para el payaso. ¿Y yo qué soy? Payaso. Payaso, ahí está. Te voy a dar con una condición. De que te lo tomes con la mano derecha. Agárrala, agárrala. No, 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 no. La mano derecha. ¿Ya tengo la mano derecha? Ajá. Sí, sí, sí. La mano derecha. Ale, tómale. La tomo con la mano derecha. ¿Tómale con la mano derecha? Amados señores. Apláudale, apláudale, apláudale mi canal. Espérame, 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 como que no vi. A ver, ¿está bien traigo? Ya no hay coca. No, manches. Ya no hay coca. Este cuate está como el que mandamos a Colombia por coca y trajo pepsi. Ya no hay coca. Ya no hay coca. Fíjate esa, yo me tengo esta. No, manches. A ver, picolín. Tiene mucho gato. No, manches. A ver, picolín. Espérate, espérate. Oye, espérame, oye, picolín. ¿A cómo la vas a ganar? Quiero cinco. A ver. ¿Puede llegar aquí a la pueblo de cinco? Espérame, espérame, mira. No manches. Si se parece a tu cara, mira, ni guante nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carnal. ¿Veinte? ¿Veinte? ¿Ah, cómo? ¡Ah! ¡Ese, ese! Es una... Es un... ¡Ese! Eso lo... Eso lo tiene que saber quien no anda. ¿Qué es lo que...? Lo bueno es que está grabado, va. Está grabado. Está grabado, dice. Pero al rato lo edito, dice. ¡Veinte! ¿Quién lo quiere? Rápido, rápido. Vente, dale una. Ahí está. Ahí está, mira, de volada. ¡Rápido, güey! ¿A veinte? ¿Cuál quieres? Este, pásame, que está abierto. ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Otro! ¡Veinte! ¡Rápido, veinte baros! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Veinte! ¡Una, a la una! ¡A la una! ¡Allá, mira! Allá te dan. ¡A ver, espérame! ¡A ti no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Rápido, ven, ven, ven! ¡Rápido, rápido! ¡Párate! ¿Quién me dio? ¿Qué pasa? ¡Rápido, volteé por acá! ¡Rápido, veinte baros! ¿Quién lo quiere? ¡No estamos vendiendo hoy! ¡Rápido, veinte baros! ¡Eh, amigo! ¡Shh! ¿No lo quiere? ¡Ni modo, guárdatelo! ¿Qué más? ¿Quiere uno? ¿Tú, qué sabor? ¿Una coca de naranja? ¡Quítate! Te encargo mi coca, eh. ¡Quítate! ¡Pájala, chocorrol! Sí, porque de eso te vas a perder. ¡Oye! ¡Oye! Mañana, mañana en el periódico va a andar gritando. ¡Antara, te da el payaso que andaba vendiendo refresco, mira! ¡Aquí la tenemos retratada en el periódico! ¡Era el payaso que vendía la cola en 20! ¡O sea, anda, la Coca-Cola! ¡No manches, ven! Estás como esos vatos de los sonidos, ¿no? ¡Esta es pura pulpa! ¡Vale 25! ¿Qué es lo que? ¿Sabes por qué lo metieron a la cárcel a este? ¿Por qué? Por su pulpa. ¡Oh, son chistes tiernos! ¿A poco no les gustan los chistes tiernos? Sí, claro, están bonitos. ¿Qué es uno tierno? ¡Tierno! ¿Ahí también el agua? ¿A cómo el agua? ¡Miren, pésame el agua! Hace rato vi uno de Monterrey, hicimos la compra de volada. ¡Ey, de Monterrey! ¿Qué es? ¿Cá está el agua? ¿Nadie quiere? El último que me queda rápido ya para empezar. Miren, ya para empezar, ¿quién quiere el agua? ¿Quién quiere el agua? ¡Eso! ¡Eso, bien! ¿Alguien? ¿Uno allá? ¡Ey, gordo! ¿De qué lo quieres? ¡Gordo! ¿Quién? ¡Otro jugo! ¡Ay, yo pensé que era otro gordo! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! Oye, ya no hay que trabajar, mejor vamos a vender refrescos. No, pues sí, de volada se venden. Oye, mejor hay que vender cobijas así en las ferias, ¿no? ¿No has visto a los que venden cobijas en las ferias? El que dice, te vamos a llevar. Este, dale, otro. Lo quiere. Ahí está, un refresco con el gordito. Si no lo quiere, con el payaso. Lo que quiera, pero lléveselo. ¿Te imaginas esos güeyes que hablan así? No lo quiere, le lo cambiamos. Ahí le va el otro, si lo quiere. ¿Te imaginas haciendo el amor? ¿Cómo sería haciendo el amor? Ábrete bien, ahí te va. Ahí te va uno, ahí te va el otro. No lo quiere, se lo regreso. Pero fíjate, lo que imaginas, ¿te imaginas tú? Ay, mi amor, ya me cansé, no te puedo, no te alcanzo, mira cómo está. No lo quiere, lo cambio por un flaco. ¿A que no? Pregúntale a tu hermana y vas a ver que no. Ándale, sígale, que le va uno. Es que ya todos los que... ¿A tu hermana qué, güey? ¿Tu hermana qué? Tú estás duro, tu hermana está flaca. ¿Y eso qué? Ella cuando se bañan, se tiene que abrir de patas. ¿Por qué? Para no irse por la regadera. Cuando tengan un hijo estúpido, mátenlo. Si no, métanlo de payaso, mira. Oye, ¿y a tu hermana cómo le dicen? Oye, sí es cierto. ¿La conoces? No, sí, ¿ya te operaron? ¿Todavía no te operan? A finales. En paz, descansen. En paz, descansen. A ver, todos decimos... Te presentamos el mío. No, de verdad. Es que, miren, esta chava, bríndenle un aplauso. Necesita una operación muy extrema. Y vamos a brindarle buenas vibras, ¿va? Con un aplauso. Apláudale, porque es difícil, pero de corazón. ¿De qué le tienen que operar? Que nos diga, ¿de qué la tienen que operar? De almorranas. No manches, está bien fuerte eso, ¿no? ¿Sí sabías que las almorranas se comen? ¡No, estás marihuana! Se comen. ¿Por qué? Se comen tu piel por dentro. ¿De qué te van a operar? ¿Se puede saber? ¿No se puede saber? ¿Ya ves que sí se almorranas? Bueno, a mí me dijo que le iban a operar de unas ligas, no sé, pero... ¿Ligas? Sí, ligas. Pues no sé, me dijo que le iban a ligar, me imagino que le iban a poner tantigas, ¿no? Es que como cuando estás enfermo de algo, luego, luego la gente te empieza a dar remedios caseros, ¿no? Por ejemplo, que estás enfermo de la diabetes, luego, luego que te dicen, que tómate el té de moringa, ¿no? Que tómate el cuereque. Tengo un amigo que el otro día me dijo, ponte mascarillas de barro. Le dije, ¿y eso pa' qué? Dice, te acostumbras a la tierrita. Algo bueno tiene la diabetes, carnal. Ah, ¿sí? Yo que tengo diabetes, algo bueno, mira. Antes, cuando no... ¿Puedo estar gordo, va? No, no, no. Ya tengo diabetes, ¿sabes qué? ¿Por qué, qué? Pues algo bueno de ahí. ¿Qué es? Pues ya tengo más seguidores, güey. ¿Y eso? Ya me siguen las hormigas, las abejas, los doctores. Oye, ¿a ti no te gustaría regresar a los 70? A los 70... No, pues estamos en el 2022. No, 70 kilos, güey, ¿te pasaste? Mira. No manches. ¿Ya se van? Bendito sea Dios, ya se va la mala vibra. Ah, no es cierto. Ah, ya mejor me largo, porque te ha visto usted. No, 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 mira. Eh, no me hagas que te hable como te gusta, ¿eh? ¿Eso qué? Señores, bueno, pues ahora sí, ya que va... ¿Bonice? No, manches, ¿cómo bonice? Así ahí traes un minion. No, ¿quiere uno de mamarindo? Quiero uno de papá, ¿ya tienes? Vale, agarro. Oye, hay muchos niños aquí, de veras. Hacenle un aplauso a los niños. Ay, caray. Acaba entrando una familia. La familia... ¿Sabes cómo le dicen? La familia que anda buscando los precios bajos. ¿Y eso? Pues andan buscando los precios bajos. Bienvenidos, buenas tardes. Ay, mira, qué bonito. El señor viene cargando al bebé. La señora le dice, siéntate aquí. Un aplauso, de verdad. Un aplauso, un aplauso. Allí en mi pueblo le dicen mandilones, pero... Ah, sí es cierto. Es bonito, carnal. ¿Es bonito? Por ejemplo, yo estoy triste. ¿Por qué estás triste? Me acabo de pelear con mi vieja. No manches, ¿cómo crees? Ah, bicho vieja se enoja porque le agarra una chichi. ¿Qué vieja tan sentida a mi novia? Yo le agarro las dos y no me dice nada. ¿Con la puerta del reo, güey? Ah, no manches. ¿Por qué ya la leche fría? No manches. Sálcame de una duda. Te mejor te echo una apuesta, ¿va? No, la neta, hablando de triste, yo sí vengo triste. No, ya no me haces nada, güey. No, pues... Tú estás triste y yo también, güey. No, también te estoy triste, güey. ¿Pero por qué? ¿Nomás porque te enojaste con tu vieja? No, aparte de eso, me enojé que me arrependo para que haya un corto, ¿no? Ajá. Engañé a un taxista. Ah, no manches, ¿por qué lo engañaste? Me pagué y no me subí. ¿Yo sabes por qué estoy mal? Ah, no, aquí no tienen la chicha. Chíquenla a su madre ya. Es que, ¿sabes por qué la gente está así? Porque no sabe lo que pasó ayer aquí. ¿Qué pasó? No, ¿sabes qué pasó ayer aquí? No, ¿qué pasó? Señora, ¿usted sabe lo que pasó ayer aquí? Mamá Coco, no se ve. No manches. ¿Sabes por qué la gente está así? ¿Por qué? Porque ayer hubo bronca aquí. No manches. Aquí se pelearon dos mudos, cabrón. Aquí, aquí se pelearon. ¿Dos mudos? ¿Dos mudos? Estaba así, un mudo le dijo al otro. El otro no se dejó, güey, que le contesta. Y desde ahí no se hablan, cabrón. No, sí, vámonos. La gente ni aplaude. No manches. No, no, no. Con mi mamá no te metas, güey. No, te arregachas. Te metes con mi jefa, te sale caro. ¿Cuánto coba la vieja? ¿Doscientos? ¡No! Mi jefa no cobra. ¡Ah, cachuchera! ¡No! ¡Ah, sí, carnal! ¿Qué hiciste? No manches, cordonado, ¿ves? Luego te los tragas y no sacan los zapatos. ¿Vamos a chambear? Aquí la gente viene a cotorriar. Cámara. Va. ¡Ya! Si vienes a marihuana, me vas a con el pinche celular ahí. Están mandando mensajes y ni crédito tienen. Las redes sociales son malas. Claro. Ahí te metes en el Facebook, ¿qué? Ajá. En el Face. En el Face. Ahí te dice quién está marihuana. ¿Qué? ¿Pedro? Está activo. Juana envió un toque. Yo desmadré mi celular y no había ni madres. Sí tienes razón que en las redes sociales luego hay gente que te escribe a lo menso. Sí. Hay gente que te escribe hola y tú le pones hola. Luego te ponen ¿qué haces? Y tú nada. Y tú te contesta nada aquí también. Y te ponen ji, 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 ji. Me imagino que cuando escriben eso están... ¿Cómo? ¿Cómo? Me imagino que cuando te escriben están... ¿No te había visto reír haciendo doctor Simi? No, man, man. No, man, el otro día llegué y mi abuelita, ¿qué crees? ¿Qué? Estaba con un clavo, estaba rayando en la pared. ¿Y eso pa' qué? Le dije, abuelita, ¿qué haces? Me dice, déjame. Estoy publicando en mi muro. Dios, no te pido que te los lleves. Ya no mandes más. Dijiste que vamos a chambear, ¿no? Diga, aquí vinimos a trabajar, no es así pura babosada. Va. Que la gente, fíjate, aquí la gente viene a cotonar. ¿Sí o no? Sí. Va, va, va. Regálame el aplauso y le echamos ganas. ¡Véjalo! El micrófono. El micrófono está... ¡Ay, de veras! Y todos le decimos... ¡Eeeeh! ¡Bruto! Te dijeron bruto. Es más, carnal, ¿venimos a chambear? ¡Ay, animal! Te reto o te da miedo. ¿No va al revés? Va al revés. Señores, cuando hagan hijos, háganlos bien. Luego salen gordos. Señora, cuando se mareasen, tomen ácido fólico. ¿Cuándo qué? Cuando se embaracen. ¿Cuándo se embaracen? Embaracen, embaracen. ¿Cuándo llevas tú ya? Ya no es... ¡Tómase! Tomen ácido fólico, no tomen ácido muriático. Ve cómo sale. Hija, ¿no vais a romper tu paraguas, eh? Voy a doblar. Hija, mamás. ¿Cuándo se los...? ¿Ya se va, abuelita? Cuídense mucho porque hoy es domingo. Quisiera tomar el pantión. Pasa por ahí. Hablando del pantión, ¿qué crees? ¡Ahí va mi tío! ¡No mames! ¿No le ves la mano? No, pues la lleva adentro. Hablando del pantión, ¿qué crees? ¿Qué? Ayer fui a hacer un show. ¿Sí conoces el pantión de jardines de recuerdo? Ajá. ¿Ves que está bien grande? ¿Qué? Ayer fui a hacer un show, como a las once de la noche, pasando el pantión. No mames. Y luego, ya de regreso, para no darme la vuelta hasta el tenayo, me tuve que atravesar por el pantión. ¿A esas horas? ¿A esas horas? ¿Y no te dio miedo? ¡Ay, sí me dio tu miedo! Cuando iba caminando en medio del pantión. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que se me apareció? ¿Qué? Divina. ¿La llorona? ¡Ah! ¿Cuál llorona? Ni existe. ¡La bruja! ¡Ah! Tu mamá estaba en tu casa. Mi mamá no sale después de las doce. Se me apareció un negro, grandote, fortachón, bolas por acá, bolas por acá, por todo el cuerpo. Que agarra y que me dice, hey, payaso, le dije, ¿qué? Me dice, ¿te dejas violar o si no? Te mueres. ¿Qué pasó? Que no me ves pivo, idiota. A mí también me pasó otra cosa. ¿Qué te pasó? Algo chistoso. ¿Qué te pasó? Mira. Yo fui a ver un show. ¿También? ¿Era las diez de la noche? Ajá. ¿Era más temprano? A más temprano. ¿Y ahí no salió tu mamá? No. Llegué ahí. Ajá. Estaba una cantina de este lado. Ajá. Y de este enfrente estaba un pantión. Ajá. ¿Cuándo habías visto un pantión enfrente de una cantina? No, no, nunca. ¿Tacañón? No, tacañón. Y sale el letreo, el señor de la cantina, y ponle aquí. Ajá. Ponle. Bienvenidos. Usted debe estar aquí, en el reino. Ajá. Buena estrategia de mano. Y el del pantión que no se queda atrás, se le queda viendo, que se mete al pantión, que sale con su letreo y lo pone. ¿Qué crees que decía? ¿Qué decía? Aquí están los que estaban en ese reino. Ajá. Oye, venimos a chambear, ¿no? Ahora sí, grita, mamá, Chucky, me habla. Ya, ya, hijo, ya, ya, ven, ya, ven, 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 ya, ven, ya, ven, ya, ven. Ahora ya voy. Allá. Venga, chico, chupade. ¿Cómo estás? ¿La que soy tu papá? Oye. ¿Te gustan los niños? Sí. ¿Para que te los tragas? Oye, un aplauso a los niños, un aplauso a los niños. Vamos, vamos. Concibir el niño. Cuídalo mucho, señor. Por favor, cuídanos a los niños porque, mira, nosotros siempre estamos viendo para arriba. En una de esas se atraviesa un niño, no lo vemos, caminamos, lo pisamos, lo matamos y luego la mamá va a estar chillando, ¿no? Mira, gana. Después de que muerto, ¿cómo va a chillar? La familia. Ya estuvo suave, ya estuvo suave. ¿A quién vengo a trabajar? ¿Te gusta trabajar? Ven, ven, ven. ¿Qué pasó? Oye, al público, vamos a darle. ¿Qué decir a quién trabajas? ¿Y tú o yo? Al que le aplaudan más se queda y el otro se va a la chingar, ¿ok? ¿Por él le va? Se va como perro. Va, ven, te presento. ¡Señora! Al que le aplaudan más. Al que le aplaudan más. ¡Ladies! Al que le aplaudan menos se queda y el que no se larga. ¡Ladies! Se va como perro, ¿eh? Como perra. Pero tú no puedes. ¿Por qué? Se va como marrana. Ok, te presento. ¡Ladies! Se la presentan así como si fuéramos en el... Como si fuera un Ricky Martin. ¡Ah! ¿Como en el circo? ¡Como en el circo! ¡Como en el teatro! ¡Como en el teatro! ¡Como allá! ¡Sí! ¡Órale! Ladies and gentlemen, girls and boys, welcome to you, the Magic Circus of the Slaves! ¿Qué se clave? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué, estamos en el box o qué? ¡Oh, estamos en México! ¡Ah, en México! ¡Es que me es que no hay acá! ¡Waltá, maté, maté, puxto! ¡Ah! ¡Mira, voltea, voltea! ¡Qué se está! ¡Oye, gloria de frikihuita! ¡Ah, ya, ya! ¡Hora! ¡Hora, chí! ¡Habla! ¿Qué? ¿No te entiendo qué? ¡El Juan Pablo pasa con el enlace a ganar la mente! ¡Estoy meditando bien y no va a ganar! ¡Qué tan mal, hermano! ¡Eh! ¡Eno es meditando bien y no va a ganar! ¡Toma, mami! ¡Estoy ganando el enlace! ¿Qué dijo, hija? ¡No se entiende! ¡A ver, qué dijo! ¡Eh, no, ni es mi vieja! ¿Qué dijo? ¡Eh, no se le... ¿Qué dijo? ¡Onda, hijo! ¡Ya! ¿Qué notas, vieja? ¡Ah, va! ¡Qué dañe en plenada! ¡Ele, bien puto! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Despacio! Porque no lo entiendo y aparte te falta con nariz. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡And now! ¡Ok, buenas tardes! ¿Cómo están todos? ¡Estoy diciendo que ella no se deja! ¡Ah! ¡El que el otro parece bruto! ¡Ay! ¡El que tú sí te dije lo que pechaste! ¡Ya párate, ya que no! ¡Ya te presento bien, va! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡El papi! ¡Papi chulo! ¡El papiloma humano! ¡Con ustedes! ¡El único e internacional hijo del chapo! ¿El chapo un hermano? ¡El chapopote! ¡Un amigo! ¿Qué digo un amigo? ¡Es como un hermano! ¿Qué digo un hermano? ¡Es como mi padre! ¡Nada! ¿Qué? ¿Como... ¿Como tú qué? ¡Como mi padre! ¡Perro! ¡De perro padre! ¡Con ustedes! ¿Quién no lo conoce? ¡Píndenle un aplauso a él! ¡Fuerte el aplauso para... ¿Cómo te llamas? ¡Picolín güey! ¡Ah! Ok, ok. Es que ya se puso a pedorrillo. ¡Con ustedes! ¡Fuerte el aplauso para... ¡Picolín güey! ¡Picolín! ¡Picolín! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Picolín! Y los güey, te lo dije por ti. ¡Ah! O sea, ¿cómo? ¡Picolín a... ¿Cómo, cómo? ¡Picolín! ¡A secas! ¡Ah, ok! ¡Ay, sí! ¡Las tres! ¡Déjalo! ¡Venga que juegue! ¡Pichas botijas! ¡Déjalo! Mira, a él no le vas a gritar, ¿eh? ¡Puerte a jugar, hijo! ¡Puerte a jugar! ¡No le hagas callo! ¡Ya, marihuana! ¡Hala, sí! ¡Hala, sí! ¡Soy niño, carnal! ¡Sí, claro! ¿Quiere que ruede más? ¡Arruéjate! ¡Ya te presento bien! ¡Con ustedes, Picolín a secas! ¡Oye, ¿cuál es voltea? ¡Escima es que va bien secas! ¡No más, a ver! ¡Tú voltea! ¡Yo volteo! ¡Ah, chingay, para la espalda! ¡Tú tienes pompas de cúmfugo! ¡Véjate! ¿Por qué? ¡De cúmfugidas con la espalda! ¡Tú tienes nalgas de... ¡Eh! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Nalgas de tortuga! ¿Por qué de tortuga? ¡No te duermas hasta que no tengas la cabeza adentro! ¡Tú tienes nalgas de carpa de circo! ¿Y eso cómo? ¡En cualquier llano les clavas la estaca! ¡Hora te presento! ¡Hora, preséntame! ¡El aplauso! ¡Este es de flores! ¡Un gran payaso, de peso! ¡Este muchacho, así como lo ves! ¡Así está! ¡Él no es de aquí! ¡Claro! ¡Él de todo el mundo! ¡Él es! ¡Señor del ganillo! ¡Coco! ¡Vacío! ¡Vacío! ¡Hay que reconocerlo, carnal! ¡Várate, espérate! ¡No te es valido! ¡Lánzaselo hasta el zócalo! ¡Ahhh! ¡No te es valido! ¡Se cayó el niño! ¡Ahora sí fíjate! ¡Se cayó el niño! ¡Serías hijo, ¿no? ¡Órale! ¡Ahora lo tuve por él también! A ver quién va rodando de los dos ¿Lo quieres? Ok, va. Oye, ¿ya viste? Barba de candado. Si es barba de candado, acá está la llave. ¿Listo? ¡Listos! ¡Marcas! ¡Listos! ¡Fuera! 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 ¡Va, va, va! ¡Ahí está! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya que corre más! ¡Y a las... ¡Aranca! ¡Porranca! ¡Corre hijo! ¡Corre! 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 ¿Ya qué hora sabienta es el mío p***? ¿Tú también vas a correr? ¡Pusieron una carrera el y yo! ¡Tienes que a venta a los dos! Ya como el pendejo ya se va Tráelo Ahí, aquí Rueda Está abajo Dáselo Y el refresco también Lamentamos hasta allá Quien gane, le doy Hasta allá donde está ese bolón Espérate, espérate Acaba de integrarse un nuevo correo Corre hijo, córrele Allá, córrele Vente para acá Vente acá Corre mami Corre hija Nadie más quiere entrar A la competencia Se va a llevar un auto Bienvenidos a la Copa La Meda Vente para acá Pancho Ey, aquí Esto es tu refresco Córrele Ahí Stop, caray ¿Tú también? Sí, ahí viene Ahí viene mi relevo Ay, qué bonita niña ¿De quién es la niña? Es mía Me da el pelo ¿Va a poner a tu papá? Ey, no te adelanten No te valen ¿Ya nadie más quiere entrar al concurso? Nada más Decídame En sus marcas ¡Listos! Espérate A la de tres lo aventamos El que llegue hasta allá El colgana Rodándolo, rodándolo No mames Yo voy a romper mi patanón Acabo de explorar Bueno, hasta allá Acuérdate que los payasos Son para los niños Espérate Contamos tres hijas Rodando hasta allá Es que se paren, pierde ¿Y dice? ¡Una! ¡Vámonos otra vez, otra vez! ¡Y dice! ¡Una! ¡Uno! ¡E! ¡Una! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cúrrele! 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 ¡Cúrrele, hija! ¡Cúrrele, hija! ¡Cúrrele! ¡Vivo! ¡Lleva a la delantera! ¡Cúrrele, poloja! ¡Oye! ¡Topaste con pared! ¡No, pero ya se cayó la torre! ¡Gané, chavo! ¡Picolín! ¡Gané! ¡Ganaste! ¡Dale un aplauso a picolín! ¡Está bien! ¡Sí! ¡La niña quedó hasta atrás! ¡Perdiste, hija! ¡Tamposo! ¡Eh! ¡Es que me hiciste trampa, ¿no? ¡Tamposo! 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 ¡A ver, ven, hermano! ¡Misiste trampa! ¡Reconócelo! ¡Ven, hijo! ¡Ey, marciano, ven! Ven, córrele Aquí te tengo registrado ¿Cómo hiciste trampa, cariño? ¡Ah, por un pelo! Vamos a ver quién ganó de los tres, ¿sale? Al que le aplauden más va a ser el ganador A ver, aplauso para él ¡Aplauso para ella! ¡Aplauso para ella! ¡Aplauso para él! ¡Está bien, está bien! ¡Felicidades, hija! ¡Perdiste, eh! ¡Perdiste! ¡Ah, gracias! ¿Quieres? ¡Allá vende, chaguay! ¡No, ¡gan! Mira, ganaron, ganaron Porque la verdad Este nos daba Este fue imprevisto Pero, ¿sabes qué? A mí me gustaría Que le diéramos un aplauso A lo más bonito que tiene la humanidad ¡Ven, hija! ¡Qué son los niños! ¡Fuerte la placa! ¡Ven, hija! ¡Para que sepas en qué día vives! ¡Ven! ¡Ven, ¿verdad, niño? ¡Va, va, va! ¡Papi! ¡Ven, papi, ven! ¡Venga, chico, con tu padre! ¡Ven! ¡No, pero una pierna! ¡Una, dos, tres! ¡Estos están flaquitos! ¡Ahora sí! ¡Están gorditos! ¡Háganle como que te van al baño! ¡Señores! ¡Desde mañana pongo un letero! ¡Guardería, picotita! ¡Guardería! ¡Échala! ¡Aquí está tu pendejo, hijo! ¡Sí! ¡Señores! ¡Lo que no se hace su padre! ¡O tú, qué sé yo! ¿Verdad que está tu papá, hijo? ¿Verdad que está tu papá? ¡Esto se llama psicología infantil! ¡Ah, esa se vale la mamada porque ya hemos quitado mi tiempo! ¡Ah! ¡Ven, papi, ven, hijo! ¡Oye, cuando no sepas cómo entretener a tu hijo, solo dale un Valle Frut! ¡Ven! ¡Ponlo a rodar y tráelo al show de Picolín! ¡Oye, dale un fuerte aplauso para el niño! ¡Vamos a regalar un niño, ¿va? ¡Cuales! ¡¿Quién lo quiere? ¡Las sueñas! ¡Cuídate mucho, hijo! ¡Ya carga a tu hijo! ¡Cárgalo ya! ¿No le es? ¡Sí, ya le es! ¡Sí, ya le es! ¡Esto se llamó el show del papá y el niño! ¡Pero fíjate qué bonito! ¿Nosotros tenemos infancia de niños? ¡No, la verdad! ¿El que no le quiere un niño es porque está amargado? ¡En serio! ¡Claro! ¡La mitad de la vida es la risa! ¡Claro! ¡Si tú eres gente amargada, mira, vete a tu casa! ¡Si eres gente amargada, enciérrate a tu cuarto! ¡Sí! ¡Si eres gente amargada, acuéstate en tu cama! ¡Tápate con un edredón grande, aviéntate un pun y mátate solo! ¡Mira, me da 10 pesos! ¡Otro niño que quiera jugar, vuestras! ¿Quieren más? ¡Rápido, de 10 a 10! ¿Le cuáles sus 10 pesos más? ¡Ahí está de entrada! ¡Échale, chabón! ¡Estamos apostando! ¿Quién quiere jugar? ¡Mira, picolín! ¡La señora está apostando! ¿Quiere jugar, mamá? ¡No tenemos dinosaurios! ¡Mira! ¿Quiere jugar? ¡Y dice que paga doble! ¡Vengase pa' acá, ruca! ¡Hijo, se les vio, se les vio, se les vio! ¡Hija! ¿Por qué las mujeres son notiches? Señores, la verdad, me gustó este cotorreo Me jugué un rato con los niños Yo también se ha trabajado para niños Pero la verdad, es muy difícil Mi payaso que ha trabajado para niños, mi respeto ¡Déjale un fuerte aplauso a todos los niños! Es más, ¿qué te parece si hacemos algo? De aquí a ocho días, que nos vean cómo hacemos niños Trabajado para niños Por eso, esto se llama En el ambiente del payaso, sí se llama Hacer niños felices Un más ¿Quieren que trabaje una función para niños? ¡Sí! ¿Quieren que trabaje una función para niños? ¡Sí! Carnal, lo voy a hacer ¡Órale, va! En el 2025 Mira, ¡ah, sí, rago! ¿Quieres que trabaje una función para niños? ¡Sí! ¡Ay, papi! Pero, antes de eso Vamos a ver Quiero que le den un fuerte aplauso Este video va por las producciones de Noam Dale un fuerte aplauso para las producciones de Noam Y el mejor aplauso Es para mi hermano Gracias a él estamos donde estamos Y a sus compañeros que vienen al trabajo A Yenuam Un fuerte aplauso para él Estos muchachos que ven aquí en las cámaras Llevarlos Y a donde vayamos Un gran chofer ¡Chopherazo! Hay que darle el reconocimiento también ¡Sí! Al señor Un aplauso para su fuerte a todos ellos Don Severo Gracias, cuídense mucho A ver cuándo lo mata por ahí ¿Están vivos? ¡Están vivos! Saludos para mis primas La pata, la peta, la pita, la pota y la lulú Un saludo Un saludo para mi mamá que está en el panteón Saludos flores Saludos para mi prima que se fue a Argentina Porque quería ser bailarina No lo logró Saludos para mi prima que se fue a París Quería ser actriz ¿Sí? No lo logró Saludos para mi prima que se fue a Calcuta Y sí lo logró ¡Ella sigue atamado! ¡Señores! Ahí estamos por todos los amigos que están viendo en las redes sociales En el Face, en vivo, en YouTube Cuídense mucho Picolillo, Coco Vacío Producciones Genoa Perra mamá ¡Suscríbete al canal!